¡Suscríbete! 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 ¡Aproba! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí, efectivamente! Estoy aquí nuevo con todos ustedes porque la vida no termina, la vida continúa y ustedes Los que están ahí ¿Qué haces, Etiá, hombre? ¿Qué haces? No, no, no No importaría salirse de aquí, por favor Oiga, venga, vamos, que estamos grabando, hombre Vamos, por favor, venga, venga, por favor ¿Qué haces, Etiá, hombre?